Oigan, gajos. ¿Qué, mi loco? ¿Todo un minutito? ¿Eh? Sí, pero hay que esperar. ¿Qué es esto? Sí, porque si nos vamos a otra vez, esta línea se va a traumar. No, hay que darle ya. Yo ahorita ya le pregunté si todavía la cita igual, pero ¿no se han dado cuenta que salimos aquí? Sí. ¿La mañana es el sábado? ¡Vale, Juan! ¡Eso!